Desde el Frente Sindical y Social de Río Cuarto queremos involucrar a la ciudadanía en general en que realmente sea, que esté en la calle, que esta política de ajuste realmente nos excluya a todos de llevar nuestro plato de comida a diario a nuestras casas, así que bueno, el ajuste como siempre lo pagan los trabajadores y no el sector más privilegiado de la Argentina. Las transnacionales y empresas extranjeras realmente están haciendo su grande negociado, pasan en el sector energético con un abismal incremento de las tarifas que tienen que pagar los trabajadores y se llevan absolutamente todo y no hay mejora realmente, nosotros no vemos la mejora que necesita realmente toda la infraestructura, antes a través de los subsidios o ahora a través de talifa plena, realmente los trabajadores estamos pagando cifras realmente siderales en el tema de energía y no vemos mejora en la infraestructura, ni electricidad, ni gas, ni lo demás. Así que bueno, Vaca Muerta ha sido una vez más entregada, se supo en las últimas horas que Shell ya compró acciones de Vaca Muerta y es algo de que la energía realmente estamos cada vez más lejos de ser usada por los trabajadores o por los argentinos y sí para hacer negocios de los transnacionales.